No me pidas que me olvide de ti, sabes que yo estoy loco por ti Tú estás aquí, en mi corazón, no te sacaré, cual sea la razón No me pidas que me aparte de ti, sabes que yo puedo vivir sin ti, te has metido en mí No sé qué pasó y voy a luchar por tener tu amor, yo te voy a dar Todo mi corazón, mi corazón quiero sentir que estás cerca de mí Tanta decepción me ha llevado a la conclusión de luchar por tu amor Yo quiero sentir que estás junto a mí, que no te vas a ir nunca de aquí Yo quiero que sepas que toda esta canción te la dedico aquí Yo te voy a dar todo mi corazón, mi corazón quiero sentir que estás cerca de mí Tanta decepción me ha llevado a la conclusión Yo te voy a dar todo mi corazón, mi corazón quiero sentir que estás cerca de mí Tanta decepción me ha llevado a la conclusión de luchar por tu amor 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 De luchar por tu amor